ese ya está, ya se va quemando ya es las tortillas para calentarlas, no se, ese ya está ya está, un poquito más falta amigos aquí haciendo una carnita asada aquí con la familia ya que es mi último día así es que mañana voy a viajar de nuevo, voy a viajar de vuelta para Pan del California así es que hay que aprovechar esta tarde, ya el sol ya bajó, la temperatura ha bajado entonces amigos que bueno disfrutar a lo máximo aquí ando aquí con el buen chef desde Guatemala a Los Ángeles, California pues así la disfrutamos, así disfrutamos la vida amigos así es como disfrutamos la vida sanamente, platicando, obviamente comiendo también verdad y pues ni modos, hay que disfrutar la vida a lo máximo porque solo hay una y si se acaba olvides ahí amigos aquí el buen Charlie, aquí el cuñado aquí limpiando la mesa, que quede brilloso por favor y luego por acá está la salsa de molcajete amigos míos wow, a disfrutar ahora allá tenemos el famoso Chef Cruz suelta el aire, suelta el aire pues aquí disfrutando la tarde amigos yo no sabía que le diría en eso ¿qué tal? ¿qué tal? ¿no? minima ¿qué tal? ¿QUé tal? ¿qué tal? Gracias.